Desde miembros, voy a lavar las manos con los diáconos para realizar la cena del Señor, amén. Glorio al Señor. El que graba, procure grabar a toda la congregación, porque yo estoy viendo en YouTube, pero solamente salen hermanas no más salen, hermanos no salen. Y acá está la mitad de hermanos y la mitad de hermanas. Entonces para eso hay que, entonces si se puede acondicionar eso para que vaya para allá y venga para acá. Glorio al Señor. Aleluya, ¿quién vive? Glorio al Señor. Nosotros están viendo en todo el mundo, cuesto es paretito. La ciencia aumentará, dice la Biblia, es parte de la ciencia. Ah, pero esa ciencia cuesta. Esa ciencia cuesta. ¿Sabe cuánto nos va a costar por cinco años esos equipos, esos equipos de allá, las computadoras, el carné que tenemos? Para que se sigan haciendo carnés, sigan funcionando mal, 180 mil dólares por cinco años. 180 mil dólares. Viene a representar cerca de 800 mil soles. Solamente de eso, pero nos ven, pero ahí hay alguien que dice, pastor, en el extranjero, por la página web, nos escucha cerca de 50 millones. Acá en el Perú, ahí entran a veces dos millones, otra vez entran siete millones. Y en el extranjero, más de 50 millones. Que nos ven, que nos ven, que viven. Y es para evangelizar al mundo, pues, porque el evangelio se va a predicar en todo el mundo, a todas las naciones. Este evangelio con señales, con milagros, para que la gente, pues, sepa que el fin está cerca. Vamos a ponerlo de pie, saca su carné. El que no tiene carné, pase aquí al frente, para que hermano, hermana que se olvidó su carné. Entonces pase ahí al frente, porque algunos se olvidan. Glor a el Señor, aleluya. Lamentablemente, alguno no va a pasar senda por deuda. Procure usted pagar. Paguele al Señor, ayúdame a pagar. ¿Cómo estás de bien? Para que pase su cena, pues, se salve. El fin está cerca y el diablo es diablo. El diablo está luchando, como usted dice, imagina. Glor a el Señor. Que vamos a tener pruebas económicas, las vamos a tener. Pero usted diga, aunque me muera, pero no voy a pecar. Glor a lo que quiere es que peque. O sea, que le falte la fe y haga algo que la Biblia dice que usted no haga. La Biblia dice que no hay justo, desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Y eso es para todos, para nosotros también es. Pero vamos a ser probados para ver si somos justos. Ahí está el problema. Vamos a ser probados y reprobados. Probados como el oro, como la plata. Para usted lea la Biblia, cuando encuentre esos versículos, ay, ve. Esto es para mí también. De repente, esto no está siendo probado, pero cualquier momento puede ser probado. Ahí está el problema. Y espera en el Señor. Que te corto el cuello. Córtame el cuello, si Dios te lo permite. Si Dios te lo permite, a ti te voy a cortar el cuello. El primero hubo un problema, el que está cuidando la radio. Por ahí está invadiendo. Todo eso era una comunidad y la comunidad había vendido. Algunos se habían comprado 10 hectáreas, otros 5 hectáreas, otros 2 hectáreas. Y por ahí llegan algunos delincuentes y comenzaron a invadir. ¿Ya? Y también querían invadir el terreno de la antena. Ese terreno ya tiene documentos, está saneado. Y como estaba saneado, de todas maneras, al delincuente, que creo que era un músico, dice, jefe de música. Jefe de una banda, dice. O sea, me contaba, sé que era jefe de una banda. Dice que sea de músico. Pero también era invasor de terrenos. Delincuente. Y hijo del diablo. Y va donde el hermano. Para hablar y que ese terreno lo va a invadir. Y ahora, Señor, lo invadirás cuando Dios te lo permita. Tú no me conoces, ¿quién soy yo? Le dijo. El jefe de la banda. Así le dijo. Tú no me conoces, ¿quién soy yo? Y el hombre de Dios también le dijo. Tú tampoco me conoces, ¿quién soy yo? ¿Quién era uno? Hijo del diablo. ¿Quién era el otro? Hijo de Dios. A los ocho días, el que dijo no me conoces, ¿quién soy yo? Él y toda su banda, presos. Ahí está preso hasta ahora. Por traficante de terrenos. Ahora, Señor, es el fin de los impios. Ahora, Señor, ahora trafican terrenos por diferentes lugares. Usted no compre terrenos que no sean terrenos que tengan sus documentos de escritura. Que ahora hay tanto delincuente. El terrenos lo querían quitar en fiebre. Tenemos cinco hectáreas. Esas cinco hectáreas nos costó 10.000 soles. Ahora, ¿sabe cuánto vale un solar? Por ahí alrededor. 40.000 soles. Usted sabe, un hectáreo es un hectáreo. Y un solar es un solar. Puede ser de 300 metros, de 400 metros, pero es un solar. Y a nosotros, las cinco hectáreas nos costó 10.000 soles. Pero no vendió la comunidad. Ahora ni la comunidad esta, que a mí me vean. ¿A dónde se habrán ido los comuneros? Vendieron los terrenos y desaparecieron. Pero nosotros hemos hecho documentos. Y el documento es el que salvó. Si no lo invaden. Él busca al que no tiene documentos. A eso lo invaden. Y lo comienzan a vender. Y llegó la autoridad. Por algún motivo, alguien se quejó. Llegó la autoridad. Y los han metido presos. A satoditos por traficantes de terreno. Por ladrones, en otras palabras. ¿Quién vive? Porque eso es robo. Vamos ahora. ¿Ya pasaron los que no tienen carne? ¿Varones más acá? Un poquito más acá los varones. Aleluya. Ahí, ahí nomás. Acá no se usa zapatillas. Por si acaso, si alguien está con zapatillas, no puede pasar cena. Se usa zapatos. Yankees puede usar también, si no tiene zapatos. Pero zapatillas, no, porque esas se las utilizan los que juegan fútbol. Un poquito más acá este. Hasta acá esa rayita. Hasta acá. Hasta acá. Vas a casito. Vas a casito. Vas a casito. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Porque allá se ponen las que están en la librería. Están allá. Ajá. Y siempre y cada seda que se olvide, allí va a ser su sitio. De varones en este sitio. Aquí. Ya. Vamos a... Saque su cuándo. Vamos a orar. Aleluya. Comienza el siglo.